¿Diriges personas, futbolistas, alumnos, trabajadores o quizá una familia? En este audiolibro encontrarás la manera práctica de llegar a las personas que dependen de ti. Esas personas de las que debes sacar lo mejor para que tengan éxito en la vida. Esas personas a las que tú puedes hacer mejores de lo que son si las diriges con criterio, paciencia y benevolencia. Así lideras, así compites, surge después de observar cómo muchos líderes siguen abusando de la autoridad, menosprecian la diversión y el humor y piensan que su equipo necesita más palo y menos zanahoria. El sentido común y los resultados dicen todo lo contrario. Los trabajadores motivados, los que fluyen en su trabajo o los que valoran a su líder por ser su motivador, rinden más. Nadie quiere cambiar de puesto de trabajo cuando se encuentra a gusto en el que está. Y la gente tiende a devolver lo que recibe. Si ofreces comprensión, humanidad y compromiso, y un modelo de liderazgo que trabaje a la par que tus jugadores, alumnos y trabajadores, tomando decisiones, apoyándolos y esperando lo mejor de ellos, todos te devolverán lo mismo. El mundo está lleno de jefes sin empatía, autoritarios, que siguen pensando que sus trabajadores y jugadores no harían nada si no fuera porque ellos son exigentes. Son los mismos que subestiman la motivación e ilusión por el aprendizaje y el trabajo bien hecho de quien lo ejerce. Pero esos jefes no son líderes. Tú, solo por el hecho de haber comprado o de que te hayan regalado este audiolibro, ya demuestras un interés por conocer otra visión del liderazgo. Tú estás abriendo la mente. Es sencillo. Solo tienes que preguntarte cómo te gustaría que te dirigieran a ti. Con paciencia, benevolencia, criterio y argumentos, con saber estar y con motivación. ¿Por qué iba a ser diferente lo que deseamos para nosotros de lo que necesitan las personas que dependen de nosotros? En los 20 años que llevo ejerciendo como psicóloga, he visto mucho talento desperdiciado, bajas laborales por estrés y ansiedad, personas que no consiguen dar la talla por la presión que tienen de sus jefes y muchas situaciones humillantes e injustas que te marcan de por vida. Situaciones que generan rabia e ira en quien la sufre, estilos de liderazgo que se cargan a personas por abuso de autoridad, falta de competencias o maldad. No siempre es por desconocimiento. Y también existen muchos tiranos que aprovechan su posición jerárquica superior para proyectar sus frustraciones y malos sentimientos en los más débiles. Tanto si es por falta de formación, por incredulidad con otros estilos de liderazgo o por motivación por aprender una forma distinta de liderar, aquí encontrarás una visión diferente, optimista, democrática, empática, apasionada y justa de liderar. Mis libros son prácticos y fáciles de leer y escuchar. No tendrás ninguna dificultad para entender que con la pizarra del míster no basta. Son 12 capítulos que abordan el liderazgo de forma integral, con temas como la motivación, las expectativas, los ejemplos de liderazgo, la comunicación, los objetivos y cómo trasladar confianza y seguridad. El liderazgo se entrena, como se entrena cualquier actitud o competencia en la que deseamos mejorar y superarnos. Entrenar es leer, escuchar, sacar tus propias conclusiones, trabajar en lo que estimes oportuno y repetir los ejercicios hasta que los conviertas en un hábito. Y luego valora. Pídele a los tuyos que te expresen cómo se sienten ahora contigo, desde su estado de bienestar hasta si ha influido en su rendimiento, pasando por el clima general del equipo. ¿Se sienten más seguros, más tranquilos, más felices? No te excuses en el yo soy así para no cambiar. No permitas, si está en tus manos, que los que diriges no valoren tu trabajo porque te dejaste llevar por tu forma inapropiada de liderar. Tienes herramientas, información, metodología. Pon todo a tu servicio para ser un jefe mejor. Jamás olvidarás a un mal jefe, pero tampoco olvidarás nunca a un buen líder.